Muy bien, cuidado y trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame, míame ¡Sabor! Y tu grupo contacto me dice que no te pases Tú eres la ladrona que me robó el corazón que yo guardaba para mañana Tú, ¿por qué razón sin consultar te hiciste amar lo que es la vida? Me enamoré de ti Mi corazón es delicado y tiene que estar muy bien cuidado y trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame, míame Mi corazón es delicado porque una vez fue lastimado y trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame, míame Sí, wow, 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 wow ¡Vamos! 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 Y robarte el corazón en un instante Me muero por ser tu amante Y así volver a soñar ¡Gracias! ¡Bienvenido!